México, en medio del malestar que generó la expresión, se las metí. Dobel, camarada, de Paco Ignacio Taibo D.O.S. La mesa directiva del Senado acordonó abordar en su sesión de este jueves el dictamen relativo para que el escritor pudiera acceder a la Dirección General del Fondo de Cultura Económica, FCE. Hemos decidido retirar este dictamen para revisarlo en días posteriores, comunicó la senadora Malú Micher, de Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, el órgano que había procesado el dictamen y que debía haberse presentado este jueves. Morena apremió a Paco Ignacio Taibo D.O.S. a ofrecer una disculpa pública por el lenguaje que empleó el martes pasado en Guadalajara. El uso de este lenguaje normaliza la violencia contra las mujeres. Este lenguaje no contribuye al avance a la democracia ni al respeto a las diferencias, afirmó Malú Micher. La senadora panista Kenia López saludó la decisión que se tomó en la mesa directiva, era insostenible, dijo la legisladora. En esta nota.